La Fundación IMSS juega un papel estratégico en los tres ejes de la agenda del IMSS. La Fundación, a través de la investigación, de la donación de medicinas, de dispositivos médicos, de las propias sillas, pues nos fortalece para tener una mejor atención de calidad y calidad. La Fundación IMSS juega un papel estratégico en el IMSS. Porque la sociedad civil, las empresas, están confiando en nosotros porque ven que nosotros lo traducimos en acciones reales.